Hoy la UAB es sinónimo de crecimiento. La capacidad física de la institución ha crecido en 70%. Más aulas, laboratorios, bibliotecas, espacios deportivos, recreativos y culturales nos han permitido aumentar la matrícula en 30% y brindar servicios para toda la sociedad. Una universidad con visión genera sólo buenos resultados. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La Universidad Autónoma de Puebla